¿Alas desplegadas? ¡Listo! ¡Iluminación! ¿Todos listos? ¡Woohoo! ¡Sí! El punto no es la migración. Lo importante es la aventura. ¿Da un poco de miedo? ¡Claro que sí! Necesitas un abrazo. ¿Ya me sueltas? ¿Te sientes mejor? No. Todavía no hace efecto. Ver qué más puede ofrecernos la vida. Parecen misteriosos y exóticos. ¿Qué es eso, pato a lorange? ¿Qué es pato a lorange? Eres tú con lorange arriba. Capítulo 1 Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 1 Gracias.